Estamos en un proceso de reconfiguración, transformación, hace más de un año, un año y un poco de meses, en el que comenzamos con una nueva dirigencia, retomamos el liderazgo, el trabajo de un partido político, como cualquier otro aquí en El Salvador, ante una circunstancia y una situación sociopolítica diferente. Muchos dicen, ARENA ya es un partido de 40 años o más, es un partido que ya se desfasó, que ya pasó de moda, que ya no compagina con los intereses de los salvadoreños y consideramos que eso es totalmente falso. Un partido político se tiene que ir transformando y adecuando a las necesidades del momento y en este momento en el país, en El Salvador, hay un debilitamiento sistemático de la situación democrática y es ahí donde hemos comenzado este proceso de transformación y de reconstrucción, no solamente de nuestras estructuras territoriales, sino también de la misión y la mística con la que el partido debe trabajar. En ese proceso hemos estado trabajando también, adecuándonos a los tiempos electorales y hemos trabajado pues como se debe para poder tener una oferta para los salvadoreños, una alternativa para darle este balance de poder que tanto le hace falta en este momento a nuestro país. ¡Gracias!